Así es, estamos hablando de una dietética ubicada en Mendoza y Crespo y esta madrugada les rompieron el vidrio, ya lo cambiaron porque cierran al mediodía, imagínense dejar el vidrio roto, entraron, se llevaron, suponen, porque tienen que ser un poco más exhaustivos a la hora de buscar qué es lo que se llevaron, suponen que se llevaron la recaudación del sábado, también un celular, y después volvieron a salir tan tranquilos por la misma puerta que habían roto el vidrio. Vamos a entrar y vamos a hablar con Karina, que es la dueña de este negocio, que nos va a contar lo que le pasó esta vez, pero también las veces que le han robado anteriormente porque no es la primera. Karina, buen mediodía, te consulto. ¿Qué es lo que pasó? Y hoy esta madrugada me llaman de la central de alarmas a mi casa, diciendo que habían detectado que entró alguien al negocio, que estaba saliendo la alarma, le dije que por favor, urgente, llaman a la policía hasta que yo me acerque al negocio. Cuando llegamos, estaba ya la policía, entro, me encuentro con el vidrio destrozado, que habían ingresado, estaba la caja diaria abierta, me habían robado toda la recaudación del sábado que habíamos dejado en la caja diaria porque teníamos que pagar a proveedores, el monitor tirado, me habían destrozado el monitor, estantería rota por ahí, que ya la levanté todo. ¿Mercadería se llevaron? Todavía no pude constatar eso. Pero si se llevaron no fue mucho. Si se llevaron, no, a primera vista no lo pudimos ver todavía, pero no lo pudimos constatar. ¿Y el daño es que te rompan el vidrio? El daño del vidrio sí, que no es aparte la primera vez, ya es la cuarta vez que nos rompen el vidrio. ¿En cuánto tiempo? Y en el lapso de dos años que estamos acá, primero una vez por año era, que fueron dos veces que no ingresaron, y esta vez ingresaron una vez y esta es la segunda vez que ingresaron. Han sufrido cuatro roturas de vidrio y dos robos. Exactamente, sí, sí. Y es una zona, estamos hablando de calle Mendoza, Mendoza y Crespo, bastante transitada porque mucha gente la elige para pasar con el auto. ¿Qué pasa de madrugada? Y acá, por ejemplo, lo que se ve últimamente es un gran incremento de gente, de indigentes, de gente en muy mal estado, o sea, drogados, que pasan, más vienen a pedir y amenazan, se ve gente así que está en muy mal estado. Bueno, aparte, bueno, es como una zona muy enfrente, tenemos un lugar que está en venta, está abandonado, es como está. ¿Muchos negocios también? Y no hay tantos negocios en esta cuadra, precisamente, hay algunos. ¿El de la esquina también fue asaltado hace unos meses? La esquina, sí, sí, el año pasado le robaron también, el negocio de moto, sí. Le robaron y le rompieron el vidrio también. La rotura de vidrio por esta zona es común, es corriente. ¿Cuesta mucho dinero? ¿En tu caso tienes seguro? Exactamente, sí, tengo el seguro, pero el seguro no me cubre el total del vidrio. O sea, que tengo que poner plata en mi bolsillo para poder reponerlo. Y que te lo arreglen lo antes posible también. Claro, sí, obvio, tengo que reponer enseguida porque no puedo dejar el negocio sin vidrio, desprotegido, tal cual, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, abu, amo. Hasta ahí la palabra de Karina. Bueno, nos contaba, de madrugada la llaman de la alarma y le dicen que les han roto el vidrio y que podría haber gente dentro. Se vienen rápidamente, ya estaba la policía en el lugar. Cuando llegaron, nos contaba, está sin dormir, el susto también, el daño que provocan porque le rompieron el monitor, se llevaron un celular, se llevaron la recaudación para pagarle a los proveedores y reponer el vidrio, que es muy costoso a pesar de que tiene seguro. Cuatro veces se lo rompieron en dos años. O sea, es un número muy alto, una estadística muy alta.